chavales estaba por aquí en el garaje centrando el manillar de la bicicleta porque soy un maniático soy de pixel perfecto y en cuanto empiezo a mirar el manillar y veo que la rueda no está completamente centrada empiezo a rayarme y a marear a marear buscando guiñando un ojo guiñando el otro ojo viendo a ver si la rueda está perfectamente centrada entonces hace un tiempo me inventé un sistema que es un poco a lo mejor es un poco ortopédico para dejar la rueda completamente recta con el manillar para centrar lo que es la potencia y ya que estaba por aquí haciéndolo ahora mismo digo voy a hacer un vídeo y así os lo puedo enseñar os voy a enseñar cuál es mi truco para la gente que tenemos trastorno asesivo compulsivo con el centrado de la rueda básicamente lo que hace falta para para hacer este sistema de centrado totalmente casero lo que hace falta son dos listones de madera que estén completamente rectos o dos reglas de metal si a ser posible también hace falta uno o dos sargentos para sujetar los listones y básicamente lo que hay que hacer es coger los listones y sujetar sujetar lo que es las dos ruedas de la bicicleta entonces una vez que tenemos hecho esto esto se supone que lo que lo que hace es tener totalmente alineadas las dos ruedas lo que necesitamos es un metro un metro cualquiera a ser posible si es un metro flexible mejor entonces lo que tenemos que hacer con el metro es sujetar en la punta del manillar y medir hasta el cierre de la tija del sillín por eso decía que era mejor si el metro fuese un poco flexible aquí nos mide 74 centímetros y medio hasta el cierre y lo que tenemos que conseguir es que haya la misma distancia de una punta del manillar al cierre y de la otra punta del manillar al cierre una vez que lo tengamos a la misma distancia eso significa que el manillar que la potencia está totalmente centrado y ya lo tendríamos de esta manera vamos a conseguir un centrado milimétrico y al menos cuando vayas por ahí cuando vayamos con la bicicleta por la carretera vamos a tener la seguridad de que aunque nos esté engañando la vista el metro no nos miente así que se nos va a quitar todas esas manías de la cabeza que seguro que muchos de vosotros tenéis como yo bueno ya tenemos centrada al milímetro la dirección de la bicicleta la dirección el manillar la rueda y con esto ya podemos ir tranquilos sin manías y sin comedores de cabeza en nuestra próxima ruta si conocéis alguna manera más fácil de hacerlo o algún otro método más fiable o menos rudimentario dejadmelo en los comentarios todos estamos aquí para aprender os animo a que me lo escribáis y si os ha gustado el vídeo dale al me gusta suscribirse al canal y todo lo que podéis hacer para apoyarme bienvenido sea nos vemos en el próximo vídeo y 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